Hola Mati Hola, buenas noches, ¿cómo andan por ahí? Bien, chachos, ¿todo bien? ¿Cómo andamos? No sabés el ofri que hay en Bahía Me imagino Me imagino porque acá en Buenos Aires hace mucho frío Y acá te digo que está para fruncirlo, ¿eh? Ay, mamá, lo que debe hacer ahí, ¿no? Está fresquín, fresquín Lo que pasa es que ya era imposible esta especie de verano en junio Ah, una locura Pero pasa que bajó de golpe Se fue de 20 a 9, ¿viste? Sí, 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 sí Me parece que el hecho de que Massa siguiera en la candidatura a presidente Si está con un pajarito Me parece que hizo eso bajó a la temperatura Me hizo frío Me parece, no sé Aparte Macri, ¿viste? Parece que, ¿cómo se llama? Cuando inauguran Inauguró un par de... Sí, ¿de otra que otra forma? Hoy estoy hecho un salame Inauguró un par de... ¿Dónde van las plantas? Sin vivero No No, no, no Un par de... Fosfobita, papá Vamos, Pablo Sí, claro, claro Sí, fosfobita La plantación de flores Claro, claro Así como este... Evita otra tercera edad Bueno, no hay par No hay par Vayamos a otro lado Un cantero Un cantero Está inaugurando cantero Macri, exactamente No me jodas No, no importa Está inaugurando cantero Pero, ¿viste como la... El restaurante de los hijos de puta De Capusoto Le puso un nombre Medio estrafalario Como para que pegue Pero son canteros Y bueno, qué sé yo Están boludeando Sí, el mundo... Bueno, ustedes dos acá Se pusieron de acuerdo Para criticar música De una música bastante... Entre Macri Que inauguraba cantero Y Miguel del C Estamos al horno Estamos al recontrahorno, muchachos O sea, el futuro no es bueno No, pero para nada Hoy escuché a Miguel del C Que dice que fue una villa en Colombia Y que había escaleras mecánicas En la villa ¿Quién quería eso? No, él quiere eso Es buenísimo No, no Parece un sketch de Capusoto Acá hay un... Hay un candidato a intendente Que el otro día lo escuché No Sí, sí Que fue locutor En una radio local acá Dijo que va a poner Cordón Cuneta ¿Cordón Cuneta? ¿Dónde? Sí No sé, acá en Bahía ¿Qué sé yo? No sé Uno busca una sociedad mejor ¿Viste? Cultura No sé qué Bueno, qué sé yo Están boludeando Sí Mati Habíamos hecho un juego musical Que te íbamos a tirar Tres temas Nosotros te íbamos a sugerir Matarlo Y vos lo ibas a defender ¿Vamos con el primero? Dale, dale Vamos con el primero Escuchamos Ahí lo tenemos En el aire No, por eso no lo puedo matar De golpe nos metimos en un boliche En la década del 80 No, pero este Este, Pablo No lo puedo matar Yo a los mil rayitas No, no Este está Tremendo el tema Bueno No lo puedo matar Es de los más criticados De la carrera de Steve Wonder Ah, bueno Para que se haga lo que quiera Escuchemos Tiene un groove Infernal ahí Mati, estamos hablando De Part Time Lover Amante por horas Decía la traducción En su momento Era un disco Que lo mataron La crítica posterior Pero usted lo va a defender Mirá, no me acuerdo Yo era chico Cuando eso pasó Pero no sé Que dijo la crítica Obviamente Si uno Ves la carrera de Steve Y ves Analizás los sonidos Que él usó siempre Esto es como Algo totalmente Distinto Porque él Venía grabando Él todos los discos O sea Los instrumentos Los grababa siempre él Entonces Encontrarte con un disco Todo hecho con máquina Sí, con un Yamaha Y no máquina tocada Sino máquina electrónica Se coincide ¿Viste? Sí Programada Y como si se cuantáis O sea Con el tempo perfecto ¿Viste? Era raro Pero así todo Yo lo defiendo Porque es como Es una marca de la época ¿No? Es como las sombreras Claro Sí, o el cuello O el cuello bote Claro Es como que todos Se encararon Con esos sindelizadores Y dijeron Bueno, es por acá Obviamente es raro Hay justo una subdivisión En, como se dice Socialmente En 12x8 Que es el hi-hat Que está todo el tiempo En medio ¿Viste? yo lo hubiese hecho otra versión pero para esa época está bien es muy película de volver al futuro, todo ese plan claro defiendo al tema, el tema está bueno el tema está bueno a mí me pasa claro con todos los temas que pongas de los 80 te va a pasar eso, como que hay mucha reverb todo tenía reverb, todo la batería, el bombo creo que llamas a la revelación a la cámara ayer creo que te decía escuchás los discos de Clapton por ejemplo Agosto, producido por Phil Collins y te querés matar es tremendamente espantoso claro, todo bueno vamos al segundo para hacerlo ágil, vamos a escuchar a ver, primero vamos a escucharlo Fast Lover Fast Lover ahí Rafa lo pone ya viene medio bala ¿no? sí, sí, pero aparte todo bien ah, pero estoy reconociendo un bajo ahí sí, pero cuesta ir en el auto con el tema fuerte con el vidrio bajo y gafa negra obvio no, va a Lillardi estamos hablando Fast Love de George Michael sí ahí lo tenés ahí lo tenés muy franelero entre hombres claro no, Mati es un tema casi porno yo lo elegí por lo pornográfico porque justamente me dijiste tenés que poner y con este tema es casi pornográfico diríamos te imaginás a George Michael en cuero en Miami arriba del coche ¿no? todo aceitado con la familia Ford todos bailando sí bastante gracioso me imagino eso me imagino todos bailando el compás en cuero y pantalones de cuero pero la línea de bajo está mortal son esos temas que decís qué grasa pero pero qué bien producido está viste cuando decís hay plata acá hay alguien invirtió suena muy bien el audio la batería y el bajo impecable y la línea de bajo tremenda pero son esos temas que como bajista digo puta qué onda que tiene esto claro pero el tema está más para una porno que claro sí sí el actor este porno petizo de bigote ¿no? ¿gordo? ¿cómo se llama? Roy Jemmy claro es para una escena de ese o de Rocco también puede ser bueno vamos al tercer tema vamos al tercer tema que tiene que ver también con tu ídolo este me parece que es más difícil que el primero de defender a mí me parece no yo te voy a contar lo que me pasaba a mí con este tema con la película es claro pero escuchá el bajo a mí me pasaba que este era el tema con el cual arrancaban los lentos sí empezaba la luz violeta y generalmente generalmente la mina me decía gracias y me dejaba a mí paradito ahí en el medio de la pista este tema no tiene un organito atrás tipo vitales listos vitales puede ser eso es muy muy Mati sí defende esto de los 80 yo la defiendo porque es en la época cuando yo era chiquito yo me emocionaba con este tema yo ya tenía 8 años en este tema y se pasaba a la radio esto ahora está difícil defender esos tecladitos pero lo defiendo a ti porque la canción inclusive ahora la versionaron ni más ni menos que el señor Herbie Hancock ah mirá si después chequéatelo una versión con Herbie Hancock y la canta Raúl Midón ah mirá sí sí de estos discos de duetos que hizo a lo último exacto y le cambió todos los acordes lo hizo pelota y le dejó la melodía hizo una arreglo bárbaro porque la melodía es muy buena pero bueno es muy cómico sí es muy cómico la base la verdad cuando vos comprabas un teclado un teclado ¿cómo lo harías? no vas a una versión en Trash Metal de ese tema claro ¿no? sí el tecladito ese sí hay un tecladito muy chinito que no lo está es un Yamaha de segunda pero es cuando te compras el primer órgano que ponías esa música el primer escúchame Stevie tenía siempre los mejores teclados por eso él en el momento se enamoró de esos teclados ¿y cuándo lo dejó? ¿cuándo volvió a a su sonido tradicional? bueno cuando salió de los 80 en vivo no estoy si estoy equivocado pero cuando saca Natural Wonder ya vuelve a tocar con la banda en vivo y hacer todas estas versiones tocadas ahí donde vos podés escuchar que estos temas tocados suenan mucho más lindos y creo en ese show hay una orquesta de cuerdas todo obviamente si los tocas suena mejor pero y ahí es donde arranca hacer todos discos de vuelta sin máquina ¿viste? bueno Mati bueno saca el disco Natural claro te queremos mandar un abrazo yo hubiese terminado con Barba Estrenzen bueno el jueves que viene el jueves que viene elegimos tres temas de vuelta y seguimos y seguimos jugando bueno ¿qué te parece? mañana o pasado te busco así tomamos un Fesca dale Barba querido te espero acá en Capital entre Boedo y Almagro nos encontramos ahí va bueno te mando un abrazo Mati mandamos un beso un beso para Lola chao gracias chao chao